Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión de esta tarde, una sesión que estoy absolutamente convencido. Vamos a disfrutar muchísimo porque contamos aquí con el profesor Javier Velaza, Jesús Javier Velaza Frías, aunque para los amigos es Javier Asecas, catedrático de Filología Latina de la Universidad de Barcelona, y decano de esa facultad. Javier, a pesar de su extraordinaria juventud, es incluso más joven que yo, lo cual lo llevo fatal, es un hombre polifacético hasta límites insospechados, lo cual quiere decir que es un hombre extraordinariamente sabio, y sabio en el sentido que a mí me gusta, se llena de sentido la palabra sabio, es decir, una persona que sabe de muchas cosas y además muy bien sabidas. Él, ya lo he dicho, es catedrático de Filología Latina en la Universidad de Barcelona y desempeña una frenética actividad como gestor universitario en su calidad de decano de una facultad que les puedo asegurar no es fácil de gobernar, por muchos motivos, ninguna facultad es fácil de gobernar, pero algunas en especial se hacen particularmente difíciles porque tienen problemas añadidos. Facultad de Filología y Comunicación de la Universidad de Barcelona desde año 2017, lo cual quiere decir que ha debido superar alguna que otra reelección, y si lo han reelegido seguramente es porque lo ha hecho bien o porque no lo ha hecho demasiado mal. Pues bien, pues como catedrático de Filología Latina se dedica al latín, lo cual parece lógico, y es un extraordinario docente, pero también investigador en campos como la literatura clásica en general. Ha publicado hace poco una traducción de la historia augusta, una colección de vidas de emperadores después de Trajano, enigmática, compleja, que yo recomiendo vivamente a los que estén interesados en la historia de Roma que la lean. Es la continuación, digámoslo así, de la vida de los doce césares de su etonio. Pero es también experto en la transmisión de los textos clásicos, experto en epigrafía, son los grandes epigrafistas que tenemos en este país, y a partir de ahí también ha dedicado buena parte de su actividad investigadora al estudio de las culturas paleohispánicas, es decir, de las lenguas y de las culturas paleohispánicas, que es precisamente de lo que hoy nos va a hablar aquí, de las lenguas y escrituras antiguas de la península ibérica. Por supuesto, como corresponde a un profesor de su categoría, de su prestigio, de su empuje, de su vitalidad, pues dirige equipos de investigación, proyectos de investigación, participa en todos los congresos que puedan ustedes imaginarse nacionales y extranjeros que tengan que ver con la epigrafía, con el mundo clásico, se lo encuentra por todas partes, en Viena, en Burdeos, en Roma, por todas partes, incluso en la autónoma, allí está él, y ha dirigido numerosas tesis doctorales, trabajos de máster, etc. Hacer una relación de sus publicaciones es perder el tiempo, tiene más de 300 publicaciones, no es este el momento, pero son publicaciones incluso muchas muy buenas, ya saben ustedes aquello que decían de Marcial, de los epigramas de Marcial, dices que tengo algún epigrama malo, dices sí, la mayor parte son malos, pero hay algunos que son regulares y unos poquitos que son muy buenos, a ver si tú los haces iguales. Bueno, pues eso, Javier es de los que tiene una inmensa cantidad de trabajos que merece la pena conocer para los que se dediquen a estas cosas, porque tienen que ver con literatura, con historia, con epigrafía, con transmisión de textos, etc. Pero, bueno, por supuesto ha organizado congresos, reuniones científicas de todo tipo, es miembro de la Comisión para la Nueva Edición del Corpus Inscriptione Latinarum, los volúmenes que publican las inscripciones latinas que aparecen en la península ibérica, del Comité Internacional de Palo Hispanística, etc. Y además preside la sección catalana de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Pero además, Javier es un poeta, y parece mentira que un señor que se dedica a la epigrafía y a las lenguas ibéricas y tal, que encima sea poeta, pues es poeta. Y lo que más me fastidia a mí es que además es un buen poeta, cosa que yo no he conseguido serlo nunca. Ha publicado Mar de Amores y Latines, premio Ángel Urrutia, en Pamplona, en 1996, De un Dios Bisoño, premio José Hierro, en 1998, Los Arrancados, Enveses. Acaba de publicar, creo, otro libro de poemas, El Campamento de los Aqueos, y ha recibido numerosos premios de poesía por ese motivo. Muchos de esos poemas tienen que ver con nuestro mundo, con el mundo clásico, y a mí es algo que me cautiva. Y por tanto, en este ambiente muy serio, donde se va a hablar de epigrafía, de lenguas preromanas y de cosas así, yo quisiera, para que se lleven una imagen cabal del perfil del extraordinario personaje que tenemos hoy con nosotros, quisiera leerles simplemente uno de sus poemas. Inevitablemente, Javier, el que le dedica al padre Anquises. Padre Anquises, a hombros transportaré tus miembros desmayados hacia costas mejores. No me pesa tu peso, me es ligera tu carga de virtud, de valentía, tu ciencia acumulada en intemperies, tu amor callado. Yo te llevaré, padre, en una nave de proa calafateada, sobre el piélago porceloso del miedo y la desesperanza. Iré más audazmente incluso de lo que me permita mi destino, confiado en tu ejemplo, y todo lo ha de vencer un esfuerzo supremo. Yo he de ser padre, tus brazos y tus piernas. Yo le pondré músculo a tu yerta estructura, para que seas guía y oráculo en mi viaje. Descansa sobre mí y habrá para nosotros dos ramas doradas que permitan franquear la puerta de marfil. Después saldremos a contemplar de nuevo las estrellas. Javier y yo sabemos por qué he leído este poema. Gracias, Javier. Bien, ahora me es ya muy difícil comenzar. Muy buenas tardes. En primer lugar, infinitas gracias al profesor Antón Alvar por esta presentación totalmente injustificada. Es un maestro de la desmesura, el profesor Alvar, y de la buena amistad. Muchas gracias por su presencia esta tarde. Quiero comenzar agradeciendo a la Fundación BBVA su invitación, pero también su programación de este ciclo Logos y su programa de ayudas a los estudios clásicos. Créanme si les digo a los responsables de la Fundación que nos hace mucha falta, a quienes nos dedicamos a los estudios clásicos, nos hace mucha falta que la sociedad civil, las instituciones privadas y las instituciones públicas tomen conciencia del valor auténtico y profundo de los estudios que nosotros modestamente cultivamos, pero de los que somos transmisores de una larguísima tradición que viene desde el mundo clásico y que pretendemos que lleve hasta el mundo futuro. Quiero agradecer también, muy sinceramente, a la Sociedad Española de Estudios Clásicos y a su presidente, coordinador de este ciclo, el profesor Jesús de la Villa, que haya guardado un lugar dentro del ciclo a esta conferencia. No porque la de yo, sino porque de alguna manera es dar voz a una parte de los estudios clásicos que es menos tradicional, que es menos convencional, que es aquello que conocemos con el nombre de paleohispanística y que en una definición prácticamente improvisada o, en fin, muy poco matizada, yo llamaría que es el estudio interdisciplinario de las culturas antiguas de la península ibérica y especialmente de las lenguas y escrituras de los pueblos preromanos. A eso es lo que voy a intentar sintetizarles sintetizarles en los próximos minutos. ¿Qué es lo que sabemos de las lenguas y de las escrituras que se practicaron y se hablaron en la península ibérica en tiempos remotos, antes de la llegada de los pueblos externos, es decir, de los fenicios, de los griegos y de los romanos? Pues verán, en este mapa que ahora les he proyectado tienen marcados los puntos donde hemos encontrado testimonios escritos de esas lenguas. Si el mapa es fiel más o menos al estado actual de los hallazgos, debería tener aproximadamente unos 3.500 puntos, es decir, serían más de 3.200 o 3.300 inscripciones las que conocemos en este momento sobre la realidad lingüística de la península ibérica antigua. Esas más de 3.200 inscripciones corresponden por lo menos a siete lenguas que nosotros podamos identificar y definir y lenguas que fueron escritas al menos mediante 10 sistemas diferentes de escritura. Como comprenderán, esa cantidad de inscripciones de lenguas y de sistemas de escritura componen un extraordinariamente variado mosaico muy complejo, del que sabemos relativamente poco, pero me gustaría poder transmitirles a continuación qué es lo que sabemos y también tal vez qué es lo que no sabemos y esperamos saber en un futuro sobre esa situación lingüística. Verán hasta dónde creemos. La primera experiencia escrita en la península ibérica se data en el siglo VIII a.C. y se centra en la zona de Huelva. Allí, en un contexto de contacto comercial con los colonos fenicios que se habían instalado allí, el pueblo que habitaba en esa zona, en esa región, comenzó a escribir. Conoció la escritura que los fenicios portaban y intentaron adoptarla para escribir su propia lengua. Fíjense que les estoy hablando del siglo VIII. Exactamente en el mismo momento y en la parte oriental del Mediterráneo, un pueblo tan poderoso como el pueblo griego estaba también comenzando a escribir y también después del contacto con el pueblo fenicio. Pues bien, de esa primera experiencia escrituraria conocemos poquísimo. Conocemos simplemente seis o siete esgraciados sobre cerámica púnica. Unos testimonios extraordinariamente modestos que no nos permiten saber prácticamente nada sobre esa lengua. De hecho, ni siquiera le hemos puesto nombre porque no sabemos ni cómo se llamaba el pueblo que habitaba en esos lugares. Pero ¿por qué me detengo durante estos minutos en hablarles de esta primera experiencia? Porque a pesar de su modestia, el sistema de escritura que este pueblo creó para escribir su lengua será, de alguna manera, el padre de todos los demás sistemas de escritura que emplearán a partir de aquí todos los pueblos paleohispánicos para escribir sus propias lenguas a través de un proceso de adopción y de adaptación que intentaré describir después. Esta primera experiencia escrituraria probablemente fue muy reducida, aunque es evidente que no podemos afirmar hasta qué punto no escribieron tan bien sobre soportes blandos cómo escribían su modelo los fenicios y, por lo tanto, no podemos pensar que esos textos que se han perdido se puedan recuperar. Pero probablemente, como digo, está claro que en ese momento, siglo VIII, ya un pueblo paleohispánico comienza a escribir su propia lengua en un sistema especial, un sistema adaptado del alfabeto fenicio. En el siglo siguiente, ya en el siglo VII, y en una zona que comprende, pues, más o menos el algarve portugués con cierta penetración en torno a los valles del Guadiana y del Guadalquivir, un descendiente de ese sistema gráfico fue empleado para escribir otra lengua. Una lengua que tradicionalmente se ha llamado lengua tartesia, aunque probablemente ustedes constatan ya que ese territorio no es el territorio histórico de Tartesos y, por lo tanto, se ha intentado buscar otro tipo de terminología más ajustada a la realidad geográfica. Se le ha llamado también lengua sud-lusitana o, finalmente, lengua suroccidental, que este término, evidentemente, es mucho más difuso, pero no falla porque, efectivamente, corresponde a la zona suroccidental. Esta lengua la conocemos por un centenar de inscripciones sobre piedra que entendemos que son inscripciones funerarias. Solo en un par de casos esas inscripciones van acompañadas de alguna iconografía, como el caso que les he puesto arriba a la izquierda. Una iconografía que parece ser la representación de un guerrero tal vez relacionable con una tradición de estelas de guerrero del Bajo Alentejo y de esa zona que se conocían desde época antiga. Pero el resto no tienen ningún tipo de decoración. El sistema gráfico en el que están escritas esas inscripciones es más o menos el que tienen ustedes ahora en la pantalla. Digo más o menos porque es un sistema que todavía no tenemos transcrito del todo. Tenemos muchas dudas sobre la equivalencia de sus grafemas, de sus letras. Pero me gustaría detenerme un momento sobre él porque tiene una particularidad que será común al resto de los sistemas gráficos peninsulares. Si se fijan, yo he puesto dos columnas. En una he puesto los signos para las vocales A, E, I, U y en otra los signos para las consonantes que llamamos continuas, es decir, para una líquida, una L, dos nasales, una N y una M, dos vibrantes que marcamos una como una R normal y otra como una R con acento, con diacrítico y dos silbantes. Es decir, que en las vocales y en las consonantes continuas, este sistema gráfico se comporta como un alfabeto puesto que hace equivaler a cada fonema un grafema, una grafía. Pero si nos fijamos en la otra columna, ahí tenemos las consonantes oclusivas, la serie de las labiales, va, be, 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 kikoku y la serie de las dentales, tatetitotu. Ahí, el sistema no se comporta como un alfabeto, sino que se comporta como un silabario, es decir, que escribe siempre un silabograma, sea, cual sea, el timbre de la vocal que acompaña a la consonante. Estamos, por lo tanto, delante de un sistema mixto, por eso yo siempre, verán que he hablado de sistemas gráficos, no había hablado todavía de alfabetos, no he mencionado la palabra alfabeto, porque en realidad casi no veremos alfabetos, veremos uno, pero prácticamente no veremos ninguno. Estos sistemas gráficos son un sistema que llamamos semisilabario y que es común, esta característica será común a todos los sistemas gráficos de la península ibérica antiga. Además, si se fijan, en el caso de las consonantes oclusivas, en lugar de poner la va normalita, he puesto la a volada, es decir, tienen arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que en este sistema, además, cuando uno escribe va, obligatoriamente ha de escribir después la vocal A, cuando escribe B, obligatoriamente ha de escribir la vocal E y así consecutivamente. Es decir, es un sistema que llamamos redundante, puesto que al silabograma que no tendría necesidad de marcar después la vocal porque ya la lleva inserta, le hace seguir siempre la vocal del mismo timbre. Esa es una característica muy extraña y muy especial que nos hace pensar una cosa y es que este sistema gráfico no fue inventado para escribir esta lengua. Es decir, que es un sistema gráfico adaptado. Efectivamente, por eso, nuestra idea es que este sistema deriva del que hemos visto antes de la zona de Huelva. Como digo, nuestro conocimiento de este sistema gráfico todavía es deficitario. Es decir, hay muchas discusiones sobre el valor de los signos. De modo y manera que cuando encontramos una inscripción como esta podemos transcribirla. La transcribimos con ciertas dudas, con ciertas inseguridades, pero podemos hacer la transcripción. Como verán, además, está escrita en tres líneas en una disposición recargolada y además sin interpunción, es decir, sin distinción entre palabras. De manera que lo que son nos da son unas secuencias enormes dentro de las cuales entendemos que debía haber palabras más sencillas, pero que no marcaban la separación entre palabras. Podemos hacer esa transcripción, pero una vez que leemos esto ya no podemos hacer nada más. Esta lengua es una lengua totalmente indescifrada, es decir, no entendemos absolutamente nada de esta lengua. No sabemos tampoco si se trata de una lengua indoeuropea o de una lengua no indoeuropea, es decir, desconocemos a qué familia lingüística pertenece. en los últimos años se ha propuesto un estudioso británico John Koch ha propuesto que esta fuera una lengua céltica en digamos en secuencia con otra serie de hipótesis que es lo que se llama los celtas occidentales o los celtas del Atlántico planteando la hipótesis de que los celtas no hubieran venido a la península ibérica como siempre se ha pensado a través de los Pirineos sino que hubieran venido desde las islas a través del Atlántico. Pero es una hipótesis que digamos desde el punto de vista general no se ha aceptado puesto que se basa en fundamentos que no parecen hasta el momento extraordinariamente sólidos. Esta lengua por lo tanto es una lengua totalmente enigmática para nosotros hasta el punto de que ni siquiera hemos podido reconocer nombres de persona o mucho más allá de una pequeña secuencia que parece ser una secuencia una fórmula funeraria pero que no nos dice prácticamente nada más. De todas las lenguas de las que les voy a hablar la mejor documentada es la lengua que llamamos lengua ibérica. El territorio que se acaba de configurar en el mapa ocupa desde el Rosselló en francés aproximadamente desde la línea del río Egold hasta Andalucía como verán con diferente penetración hacia el interior dependiendo de las zonas. Como ustedes saben en ese territorio conocemos la existencia de pueblos muy diversos que las fuentes literarias nos hacen conocer los cerretanos en la zona de la Cerdaña los indiquetes por ejemplo en la zona de la Empurdá los ausetani en la zona de Ausa de Vic los ilerguetes en la zona de Lérida los layetani en la zona de Barcelona los quesetani que ese era la antigua tárraco es decir la zona de Tarragona los sedetani en la zona interior los ilercabones en la zona de Castellón los sedetani pues en Valencia los contestani en Alicante y la parte norte de Murcia o los oretani y los bastetani ya en la zona de Andalucía son pueblos que conocemos por las fuentes literarias y que además desde el punto de vista de la arqueología son pueblos bastante diferentes entre sí con culturas materiales realmente reconocibles y dispares entre ellas el mundo ibérico de la Bastetania es muy diferente por ejemplo del mundo ibérico de la Ampurdá y sin embargo y sin embargo lo que resulta indudable es que en todo ese territorio se habló una misma lengua la lengua que llamamos ibérica en este momento conocemos aproximadamente 2.500 inscripciones ibéricas la más antigua probablemente es esta sobre un una cerámica ática hallada en Ulla Estret y que por el pintor por el artista podemos datar con mucha fiabilidad en torno al año 420 a.C. las más modernas pueden ultrapasar el cambio de era y en algún caso como en la de ese asiento del teatro de Sagunto datarse en torno al año 50 es decir estamos hablando de una lengua que se usó pero desde luego se escribió durante cinco siglos en ese amplio territorio lo que pasa es que para escribir la lengua ibérica no se empleó un único sistema gráfico un único signario se emplearon por lo menos tres signarios diferentes el que llamamos signario nordoriental que se utiliza en la zona desde el sur de Francia hasta prácticamente la edetania un alfabeto que llamamos greco-ibérico que ahora les explicitaré y el signario llamado suroriental en la zona sur de ese territorio es decir no hubo una unidad de sistemas gráficos sino que para escribir el ibérico unos emplearon un sistema y otros emplearon otro el signario que llamamos nordoriental mantiene las mismas características que habíamos visto para el signario tartesio es decir es un semisilabario nuevamente para las vocales y para las consonantes continuas mantiene un signo un grafema para un fonema mientras que para las oclusivas mantiene el sistema del silabario es decir atribuye una sílaba para ca una para que una para qui una para co una para q además si se fijan tiene una posibilidad que es la de marcar la diferencia entre las velares sordas y las velares sonoras es decir entre la k y la g es decir tiene un signo para k y uno para ga y si se fijan la diferencia entre los dos signos es simplemente un trazo adicional entre k y g exactamente lo mismo entre ki y exactamente lo mismo es decir el sistema permitía diferenciar entre k y g originariamente cuando digo originariamente quiero decir desde su creación probablemente al siglo quinto durante el siglo cuarto y durante el siglo tercero porque en el siglo segundo y por alguna razón que tampoco sabemos definir el sistema perdió esa posibilidad de manera que ya no diferenció entre la velar sorda y la sonora ni entre la dental sorda y la sonora sino que unificó el signo para esos dos fonemas el signario por lo tanto se hizo más deficitario pero sin embargo siguió funcionando durante dos siglos tampoco sabemos por qué se hizo más deficitario algunas veces se ha dicho que por influencia de el alfabeto latino que se había había llegado en esos momentos a la península ibérica pero es bastante absurdo por cuanto el alfabeto latino sí que diferenciaba entre la C y la G y entre la T y la D en fin no sabemos exactamente por qué eso sucede como verán el inicio de frase no sabemos y los adverbios quizás y tal vez los van a oír varias veces a lo largo de esta conferencia el signario suroriental es una variante también del signario original durante tiempo pensamos que el signario suroriental era anterior al nororiental y que el nororiental dependía de él descendía de él pero sabemos que son dos signarios independientes de hecho si se fijan en las velares sordas y sonoras también tiene la oposición y la oposición también se crea añadiendo un trazo adicional pero en este caso es al contrario el silabograma que tiene el trazo adicional es el sonoro y no el sordo eso significa que no pueden derivar el uno del otro sino que ambos derivan de un modelo común y el tercer sistema gráfico es un sistema gráfico que solo se empleó durante un tiempo reducido probablemente no más de 50 años y en un territorio muy concreto en la zona de la Contestania entre Alcoy y el Cigarralejo en Mula en Murcia ese territorio ahí unos íberos que vivían ahí no quisieron o no decidieron no escribir su lengua con esos signarios semisilábicos que venían desde el sur sino que tomaron el alfabeto griego en su variedad focea y hicieron una adaptación una adaptación para su propia lengua de manera que si se fijan lo que hicieron fue pues coger la alfa el griego tenía dos es la épsilon y la eta como el ibérico solo tenía una prescindieron de la épsilon y se quedaron con la eta y allí donde tuvieron que crear una cosa nueva y es que el griego solo tenía una ro una r y el ibérico necesitaba dos pues en una de ellas pusieron un diacrítico una tilde un acentito para marcar la diferencia eso es un fenómeno que sucedió como digo durante poco tiempo pero también para escribir esa misma lengua es decir son sistemas gráficos que sirvieron siempre para escribir la lengua ibérica el signario en el que están documentado mayor número de inscripciones es el nordoriental y creemos que se creó entre los territorios del sur de Francia y del Ampordán en torno al siglo V en ese territorio durante los dos primeros siglos en realidad los íberos emplearon la escritura para pocas funciones y para funciones que podemos denominar relacionadas con el mundo colonial es decir para lo mismo que las estaban empleando los griegos con los cuales tenían contacto comercial en esas zonas pues escribían sobre cerámica los nombres de las personas que poseían la cerámica pero sobre todo escribieron mucho sobre plomo sobre plomo que en ocasiones podemos determinar que se trata de cartas como verán nuestro conocimiento de la lengua ibérica es escasísimo de manera que tenemos que echar mano de elementos externos muchas veces para saber con que nos encontramos en este caso el hecho de que una parte del texto esté escrita de una manera transversal a modo de un remite de una carta cuando la carta estaba el plomo estaba plegado nos obliga a pensar que esto era una carta una carta similarmente a las cartas griegas que en ese momento se están escribiendo en esa misma cronología y en ese mismo territorio en otras ocasiones lo que tenemos en el plomo son numerales de manera que hemos de pensar que estamos delante de control comercial cuentas de un taller etcétera etcétera y sólo en alguna ocasión por la morfología del plomo y por la disposición de las letras hemos de pensar que ese plomo tenía otra función por ejemplo aquí tenemos el plomo del cigarro Alejo que es un plomo dispuesto en forma redonda con el texto que discurre también en forma circular en torno a él y que probablemente se parece a un tipo de texto que llamamos de ficciones que conocemos bien en el Mediterráneo y que son maldiciones contra alguien es decir un tipo de texto de tipo religioso de tipo sacral hacia el siglo III también los íberos comienzan a desarrollar una actividad comercial que debe ser controlada de alguna manera y comienzan a emplear la escritura como marca de producción y de distribución lo que tienen aquí son estampillas sobre dolia es decir sobre grandes recipientes para guardar pues sustancialmente el cereal aunque también el vino o sobre ánfora donde se marca en caracteres ibéricos el nombre del taller el nombre del personaje que controlaba o era el dueño de ese taller y también desde el siglo III los íberos parecen haber empleado la escritura para funciones religiosas lo que ocurre es que no hemos de esperar que lo hicieran por ejemplo en templos porque no tenían templos en el siglo III el mundo ibérico todavía no había monumentalizado sus espacios sagrados y sus espacios sagrados eran fundamentalmente rocas al aire libre o cuevas donde probablemente siguiendo una antiquísima tradición porque tenemos cuevas donde hay desde pinturas prehistóricas hasta inscripciones latinas en verdadera secuencia pues van a hacer sus ritos y esos ritos una vez que aprenden a escribir están también vinculados con la plasmación por escrito de esa ritualidad lo que tienen ahora en la pantalla es el mapa de las inscripciones rupestres ibéricas si yo les hubiera puesto este mapa hace diez años solo tendría tres puntos y tendría solo tres inscripciones lo que ocurre es que en los últimos años se ha encontrado un espectacular número de inscripciones en la cerdaña catalana y ahora tenemos más de 180 inscripciones en esas rocas de la cerdaña inscripciones en rocas en roquedos como estos de muy mala lectura porque efectivamente es muy complicado ir a leerlas pero que nos hablan del ejercicio de ritualidades en esos lugares habrá que esperar de todas maneras a que lleguen los romanos con su cultura y con su influencia para que los íberos comiencen a escribir determinado tipo de inscripciones que hasta ese momento ni en el siglo IV ni en el siglo III habían conocido por ejemplo inscripciones funerarias los íberos no habían escrito inscripciones funerarias durante esos siglos y solo es por influencia de los romanos que comienzan a escribir inscripciones sepulcrales por ejemplo aquí tienen una que me gusta explicar porque es una estela de cretas de Teruel donde como verán hay todo un campo destinado a la iconografía una iconografía de larga tradición ibérica las lanzas clavadas hacia arriba que decía Aristóteles que los héroes ibéricos eran enterrados con tantas lanzas clavadas hacia arriba como enemigos habían muerto a lo largo de su vida pero fíjense que el texto no tiene sitio es decir no se ha pensado todavía en un lugar para el texto ese texto que está escrito se busca como un lugar encima de las flechas para poner el nombre del muerto eso irá cambiando es decir el texto irá ocupando un lugar preeminente cada vez mayor dentro del monumento funerario primero compartirá con la iconografía tradicional el espacio pero irá ganándole terreno hasta finalmente convertirse en el único elemento del monumento funerario desaparece la iconografía porque la capacidad de leer y de conocer los textos es mayor seguramente en esa sociedad y tener una estela sin arcas claramente sucede eso o poco a poco lo que se van incorporando son modelos romanos donde por ejemplo entran a existir los campos epigráficos rehundidos con una técnica de grabación claramente romana también en esa época comienzan otras funciones de la escritura probablemente inscripciones honoríficas porque como esta que tienen en la pantalla salen del foro de las ciudades esta sale del foro de Ampurias un foro donde había inscripciones griegas romanas e ibéricas simultáneamente un foro claramente trilingüe o esta otra también de Ampurias donde se menciona un personaje que se llama Cornelio y que por lo tanto nos habla de la interacción social entre los íberos y los romanos en estas cronologías o esta otra de Tarragona un monumento público sin duda donde hay un texto como verán que acaba en latín y un par de signos en ibérico y finalmente este arquitrabe saguntino que es celebérrimo porque es bilingüe y tiene una parte del texto en latín y una parte del texto en ibérico porque claro ustedes saben que la lengua ibérica continúa siendo una lengua indescifrada y seguramente muchos de ustedes están pensando pero esta gente no tiene bilingües no tiene piedras de roseta para poder traducir el ibérico por desgracia nuestra es bilingüe esta es nuestra bilingüe más extensa está mutilada tanto por delante como por detrás y probablemente ni siquiera es bilingüe es decir ni siquiera los dos textos equivalen en contenido entre sí sino que dicen cosas diferentes por el momento por desgracia no tenemos esa piedra de roseta que nos ayudaría a traducir o a descifrar la lengua a partir de finales del siglo III los íberos comienzan también a introducir textos en los rótulos de sus monedas en primer lugar esta es probablemente la moneda ibérica más antigua datada finales del siglo III y es de Sagunto y posteriormente van incorporando los nombres de sus ciudades aquí dice Baitolo es la antigua Baétulo Badalona aquí dice Untikesken es decir la moneda de los indiquetes y aquí dice por ejemplo Usekerte la antigua Osikerda en la provincia de Teruel fíjense que también tiene un cierto bilingüismo porque en el anverso de la moneda pone Ossi en latín frente al Usekerte que dice en ibérico en el reverso particularmente significativos de la cultura ibérica son también una serie de textos pintados sobre cerámica que proceden de la zona de San Miguel de Liria y también de la zona del Bajo Aragón textos que no sabemos interpretar pero que probablemente están vinculados con el mundo del prestigio y quizás también con el mundo de la religión y finalmente también sobre soportes claramente romanos como son un opus signinum a que este es procedente de Camín Real en Teruel con lo que seguramente es la dedicatoria de la inscripción que sabemos de la lengua ibérica pues por desgracia la lengua ibérica continúa siendo una lengua indescifrada es decir no puedo ofrecerles con total seguridad ni la traducción de una sola palabra del ibérico en los últimos años hemos progresado en los estudios sobre la lengua pero hemos progresado de una manera muy limitada somos capaces de identificar los nombres de persona que es un avance créanme extraordinariamente significativo porque cuando te encuentras con una inscripción nueva puedes determinar esto es un nombre de persona y esto no lo es a partir de la identificación de los nombres de persona identificamos los sufijos que se pueden añadir a esos nombres de persona e intentamos ver en qué otros lugares se documentan esos sufijos en un método que llamamos de combinatoria interna o de análisis interno porque no podemos utilizar ninguna comparación con otras lenguas por lo tanto todo nuestro trabajo es interno a la lengua ibérica estamos intentando identificar algunas formas verbales pero como digo ese trabajo también está en un estado muy incipiente desde luego lo que sí que sabemos es que la lengua ibérica no es una lengua flexiva es decir no es como el latín se acuerdan del latín verdad que tiene sus declinaciones bueno pues el ibérico no tiene declinaciones por lo tanto como no tiene declinaciones no es una lengua indoeuropea porque las lenguas indoeuropeas son todas lenguas flexivas es una lengua de carácter aglutinante como otras lenguas tipológicamente similares tanto del pasado como de lenguas contemporáneas y de todas las geografías la aglutinación significa que a un elemento básico que no se modifica no como la raíz de las lenguas flexivas que se modifica se pueden ir añadiendo elementos sufijales aglutinándolos en ella pero eso sí que lo sabemos sabemos que es una lengua aglutinante y seguramente ustedes están preguntándose también si hay alguna relación con la lengua vasca efectivamente en el estudio de la lengua ibérica desde hace muchísimos años desde el siglo XVIII se ha barajado la posibilidad de que hubiera alguna relación con la lengua de los vascos de hecho fue Humboldt un gran sabio alemán el primero en proponer básicamente la idea dijo bueno pues si aquí hay una lengua en la península ibérica de la que quedan unos restos que se hablan contemporáneamente y tenemos unos restos de la lengua ibérica del mundo antiguo pues a lo mejor lo que sucede es que la lengua ibérica se habló en toda la península ibérica originariamente y luego se fue reduciendo y el euskera el vasco es el último reducto que queda de aquella lengua originaria eso es lo que se llama la teoría vasco ibérica que a lo largo de los años ha tenido pues diversa fortuna ha habido momentos en los que todo el mundo bueno Humboldt tenía la ventaja de ser alemán ¿no? y naturalmente tenía una autoridad y al principio todo el mundo le creyó después eso entró en crisis y hubo años en los que la teoría vasco ibérica fue totalmente denostada y nadie creía en ella muy recientemente algunos estudiosos han hecho una propuesta que desde luego es extraordinariamente atractiva en este cuadro les muestro como una serie de formas ibéricas se parecen significativamente a los numerales vascos modernos erdi es mitad bin bi es dos laur es cuatro borste borste sería cinco seis es idéntico sis bis as pi probablemente se parecen menos sorci pues tal vez bastante abar y amar también bastante yorque yogay sería el número 20 esta identificación ha puesto de nuevo de moda la teoría vasco ibérica en realidad estamos en un momento de debate intenso sobre esta cuestión porque esta cuestión no solamente afecta a la posible génesis o al posible parentesco genético del ibérico sino que afecta a la reconstrucción de la propia lengua vasca a la reconstrucción de lo que se llama el protovasco ustedes saben que la lengua vasca está documentada en realidades de una época bastante tardía es decir los primeros textos vascos largos son del siglo XVI es cierto que hay textos más antiguos de hecho los más antiguos realmente datan de la misma época que los castellanos porque están en las glosas emilianenses pero son palabras independientes es decir para estudiar realmente la lengua vasca los textos más antiguos son del siglo XVI quienes se dedican a la reconstrucción de la lengua vasca ponen de alguna manera en crisis esta identificación de los numerales que a mi modo de ver por lo menos hay que tener muy en cuenta en los próximos años es decir hoy por hoy si lo que se me pide es un pronunciamiento personal yo no descarto en absoluto que entre la lengua ibérica y la lengua vasca exista una relación genética más o menos remota lo cual no quiere decir de ninguna manera que podamos traducir el ibérico como se ha intentado tantas veces con un diccionario de vasco porque evidentemente el decalash cronológico que existe entre ambas documentaciones y ambas lenguas es lo suficientemente grande como para que determinadas formas se hayan distorsionado etcétera etcétera las situaciones por lo tanto como les digo mucho más sabemos de otra lengua que se documenta en la zona superior de la meseta y en el valle del ebro y que dada su coincidencia en términos generales con el territorio que históricamente se atribuye a los celtíberos llamamos lengua celtibérica aunque es verdad que sus inscripciones también alcanzan territorios de otros pueblos como los verones que aunque eran indoeuropeos no eran propiamente celtibéricos de la lengua celtibérica sabemos mucho más porque la lengua celtibérica sí que es una lengua indoeuropea es una lengua indoeuropea perfectamente ubicable dentro del mapa de las lenguas indoeuropeas y singularmente dentro de la familia de las lenguas célticas aquí tienen un mapa con las lenguas célticas donde como verán pues hay algunas desaparecidas como son el galo el epóntico el celtibérico mismo y otras que todavía se hablan como pues es el irlandés etcétera la lengua celtibérica se encuadra en ese territorio grande de lo que serían las lenguas célticas europeas de hecho los celtistas creen que la lengua celtibérica sería la primera que se desgajó del tronco común del protocelta es decir sería una lengua más arcaica y más conservadora que el resto de las lenguas por cuanto derivó es decir se separó y comenzó a tener su propia dependencia antes de que se separaran el resto de las familias después quedaría un tronco del que se desgajaría primero el galo y el epóntico y finalmente el último tronco que sería el que estaría representado por el británico la familia británica y el irlandés es decir estamos delante de una lengua de la que sabemos mucho más los celtíberos emplearon un derivado del sistema ibérico para escribir su lengua o de hecho emplearon tres pero tres derivados muy parecidos es decir cogieron el sistema ibérico y lo adaptaron a su propia lengua en dos variantes que llamamos occidental y oriental no les voy a entrar en detalle sobre esta cuestión y seguramente más tarde volvieron a tomar un tercer tipo de signario ibérico para escribir el celtibérico quiero decir cuando estos pueblos tomaban un sistema gráfico para escribir su lengua no lo hacía la Real Academia de la Escritura Celtibérica que no existía sino que eran experiencias que podían ser compatibles con una cierta diversificación una ciudad podía tomar un sistema la otra unos años después podía tomar otro es decir hemos de tender hacia un modelo muy flexible de este tipo de adaptaciones pero como digo el sistema gráfico es el sistema ibérico adaptado a la lengua celtibérica los celtíberos comienzan probablemente escribiendo sobre las monedas aquí tienen una moneda de Bilbilis de la antigua Calatayud el lugar donde nació Marco Valerio Marcial el poeta que Antón Álvar ha citado en la presentación o por ejemplo aquí tienen otra de Secaiza que es la antigua Sejeda el pollo de Mara otra de Turiasu la antigua Turiasu Tarazona o finalmente una de Calacóricos es decir de la antigua Calagorri de Calahorra en La Rioja los celtíberos en las monedas siempre escribieron los nombres de las ciudades no escribieron ningún otro tipo de información y eso nos sirve bastante para poder cotejar los lugares con la inscripción pero cuando yo les he hablado del mundo ibérico no les he mencionado ninguna inscripción sobre bronce pues resulta que los celtíberos escribieron sobre bronce y escribieron mucho sobre bronce escribieron sobre soportes como el que tienen ahora en la pantalla que es lo que se llama una tésera de hospitalidad una tésera de hospitalidad es un documento en bronce que certifica que entre dos personajes o entre un personaje y una ciudad hay un pacto de hospitalidad y que por lo tanto una vieja institución indoeuropea la axenía griega y que por lo tanto son amigos se protegen se dan albergue el uno en la ciudad de otro etcétera etcétera pues en algunos casos esas téseras tienen forma de animales esta es una tésera de Viana en Navarra o esta otra que es de Herrera de Pisuerga también de forma de animal pero en este caso plano o tienen la forma de unas manos extendidas han de pensar que estas téseras tenían dos ejemplares de manera que cada uno de los dos pactantes se quedaba con un ejemplar y si un día se encontraban para ratificar que aquello funcionaba las juntaban y veían si realmente se correspondían esta que es una de las más conocidas conocida como la tésera Frener porque está en el gabinete de Medaille de París tiene ese texto para que vean cómo trabajamos sobre la lengua celtibérica que dice Lubos Alizocum Agualo Kentis Contebias Velaiscas Lubos es el nombre de un personaje Lubo es el lupus latino es un nombre muy habitual en celtibérico Alizocum es el nombre en genitivo del plural de su Gens de su familia Lubo de los Alizocos Agualo es el nombre de su padre y Gentis Kentis es la palabra para hijo es decir este señor se llamaba Lubo de los Alizocos hijo de Avalo esa era la fórmula onomástica de los celtíberos y hace el pacto con Contebias Velaiscas que es una ciudad de la provincia de Zaragoza en las inmediaciones de Zaragoza que es la actual Botorrita donde aparecieron toda una serie de inscripciones celtibéricas algunas de estas teseras tienen unas formas caprichosas como esta tesera que les llamamos volumétricas no sabemos muy bien cómo llamarles y en un único caso este nos han aparecido las dos partes de la tesera encapsuladas es decir es un caso muy singular donde tenemos esas dos partes no sabemos si es que no se llegaron a utilizar o si se utilizaron y finalmente fueron encastradas y quedaron así pero los celtíberos escribieron textos sobre bronce de una manera insistente y más larga textos probablemente jurídicos como este que tenemos ahora y sobre todo textos largos jurídicos como estos bronces de Botorrita este es el primer bronce de Botorrita escrito por las dos caras con un texto en la primera cara que probablemente tiene que ver con algún tipo de litigio por el uso de las aguas las aguas del Ebro tienen toda una historia jurídica que aquí les desmenuzó el profesor Alvar el día de su conferencia y en la parte posterior lo que hay es nada más que una lista de los creemos magistrados que de alguna manera intervinieron en el juicio por el usufructo de esas aguas este es el último de los bronces de Botorrita que se encontró el cuarto bronce de Botorrita que nos dio a todos una extraordinaria sorpresa cuando se encontró lo vimos lo vimos sucio todavía antes de la restauración vimos que estaba lleno de letras y dijimos esto es maravilloso porque esto nos va a ayudar extraordinariamente para el conocimiento de la lengua y por desgracia cuando se limpió solamente tiene un título en dos líneas en la parte superior y después cuatro columnas que son nombres de persona algunos le llaman el listín telefónico de Botorrita pero es simplemente un elenco de personas que es muy interesante para análisis sociológico de esas ciudades pero que por desgracia no nos da elementos lingüísticos para trabajar algunas veces los celtíberos emplearon también el alfabeto latino para escribir su lengua este es el recién publicado bronce de Novayas pero además debieron de tener una tradición escrituraria potente porque si se fijan como necesitaban escribir dos silbantes diferentes crearon un signo específico para una de esas silbantes signo específico que no habíamos visto en otras inscripciones pero que una vez que determinamos que existía aquí al releer las otras inscripciones nos dimos cuenta de que estaba muy extendido en inscripciones celtibéricas escritas en alfabeto latino es decir que esto es una experiencia escrituraria realmente potente finalmente yo les he dicho que los cíberos escribieron mucho sobre plomo los celtíberos aparentemente habían escrito muy poco pero en los últimos años nos apareció una primera inscripción celtibérica sobre plomo es esta que tienen aquí y que efectivamente es una carta porque en la parte posterior tiene el remite bueno no el remite tiene el destinatario de la carta el texto dice abulei caicocum tatus tatus es el imperativo equivalente al latín detot entréguese a abulo de los caicocos es decir es el destinatario de esa carta por desgracia nuestro conocimiento de la lengua todavía no es completo es decir a pesar de que es una lengua indoeuropea de que podemos trabajar con ella con los mecanismos de la lingüística comparada un método conocido desde hace mucho tiempo y desarrollado muy bien con el resto de las lenguas indoeuropeas todavía no somos capaces de entender completamente los textos largos si los textos breves que son más formulares y que nos permiten digamos movernos con más precisión pero en los textos largos todavía hay muchas dudas les pongo un ejemplo para los bronces de Botorrita hay gente que piensa que son una lex sacra otros piensan que es como les he dicho y creo yo un texto que tiene que ver con un juicio por uso de aguas y hay gente que opina cosas diferentes la epigrafía funeraria entre los celtíberos es muy reducida en Clunia encontramos algunas estelas solo con el nombre del difunto y la inscripción funeraria más completa que conocemos del mundo celtibérico es la que tienen ahora en la pantalla y que les va a sorprender pero se encontró en Ibiza un lugar donde evidentemente no se hablaba celtibérico parece ser que una familia celtíbera procedente seguramente de la ciudad que es mencionada aquí que es Azaila o Azuara no sabemos muy bien se trasladó a Ibiza y una vez allí alguien de la familia murió y decidieron ponerle una inscripción en su propia lengua y con su propio alfabeto que probablemente solo podían leer los miembros de la familia porque allí en Ibiza pues no se leía celtibérico pero al menos esa curiosidad queda los últimos minutos los dedicaré para dos lenguas que tenemos muy poco documentadas el celtibérico no es la única lengua indoeuropea que conocemos hay otra lengua que vista así en el territorio pues parece muy amplia porque ocupa parte de la Lusitania es decir desde el norte de Extremadura y parte del centro de Portugal vista así como digo parece muy amplia pero que solo conocemos por seis inscripciones seis inscripciones de lo que llamamos lengua Lusitana por el lugar que ocupa inscripciones escritas todas en el alfabeto latino y escritas a partir probablemente del siglo I antes de Cristo y hasta el siglo II después de Cristo aquí tienen una de ellas si se fijan comienza en latín de hecho dice que dos personajes llamados Rufino y Tiro escribieron y a partir de ahí recita un texto que está escrito en una lengua indoeuropea pero no céltica porque si se fijan tiene la P que en celtibérico y en celtibérico desaparece por lo tanto es una lengua indoeuropea pero no céltica y un texto que nos es relativamente poco transparente en otra que es la que tienen en este momento en la pantalla podemos intentar identificar determinadas cosas por ejemplo identificamos tres nombres de divinidad Trevopala Trevarune y Rehue tres nombres de divinidad que los identificamos porque conocemos inscripciones latinas dedicadas a esa divinidad a esas divinidades tres divinidades y analizando el resto del léxico podemos identificar palabras como por ejemplo Tauron claro en una lengua indoeuropea Tauron probablemente debe ser toro Porcom que en una lengua indoeuropea parece que tiene que ver algo así como con puerco y Oilam que quizás sea la forma diminutiva de Ovis Oilam es decir de la oveja y claro con una oveja un toro y un puerco pues componemos un tipo de sacrificio indoeuropeo muy conocido que es la suobetaurilia que probablemente es lo que está hablando este texto pero como digo solamente conocemos seis textos de esta lengua uno de ellos de hecho que es el último que se ha encontrado este de Arronches nos ha creado un problema cronológico y es que si antes pensábamos que esta lengua solo estaba documentada finales del siglo I y siglo II después de Cristo esta inscripción que tiene características paleográficas que a nuestro modo de ver son más antiguas de época republicana esa P abierta esa M también abierta nos ha hecho pensar que la lengua lusitana se escribió durante más tiempo pero insisto en que tenemos muy poca documentación y finalmente para completar el mapa hay un territorio que es el territorio subpirenaico que ocuparía la zona de Navarra actual hasta bueno pues hasta la zona media de Navarra quizás en algún momento hasta la zona de Nebro que es el que según las fuentes ocupaba un pueblo llamado el pueblo vascón hasta hace pocos años se suponía que los vascones eran habían sido absolutamente analfabetos en la antigüedad es decir que nunca habían escrito su lengua como tantos otros pueblos por otra parte pero en el territorio se encontraron una serie de monedas escritas con digo en el territorio porque no sabemos exactamente en que lugares se encontraron escritas con un sistema gráfico muy parecido al ibérico pero con algunos signos por ejemplo este signo que tiene la forma de T este que tiene la forma de espiga o este otro que tiene la forma de digamos de R latina que no son realmente signos que existieran en el signario ibérico es decir es posible que los vascones hubieran adoptado también el signario ibérico para escribir su propia lengua en documentos de estas características documentos oficiales porque son monedas emitidas por ciudades y quizás también en algún otro documento como este espectacular mosaico de Andelo de la antigua Andelo una ciudad importante de los vascones situada en la actual Mendigorría Murzábal de Andión al lado de Mendigorría en Navarra que da un texto Likine Abulorao Neek y en Bilbiliars discutidísimo muy discutido pero para el que como el que habla soy yo les diré que creo que está escrito en la lengua vasca antigua en lo que llamamos el protovasco no me da tiempo de argumentarlo pormenorizadamente pero creo que los vascones sí que escribieron su lengua y creo además que podemos esperar sorpresas en tiempos no demasiado lejanos a este respecto como verán hemos ido completando bastante parte del mapa de la península ibérica quedan otros territorios en Galicia por ejemplo donde nunca se escribió en Galicia sabemos que vivían pueblos célticos pero no emplearon la escritura son pueblos anepígrafos ¿no? ¿este mapa de nuevas hipótesis y de nuevas cuestiones que van completando eso? por ejemplo en los últimos meses prácticamente se han dado evidencias de que en ese territorio andaluz habría inscripciones que antes se habían interpretado como ibéricas y que no serían ibéricas sino que pertenecerían a otra lengua a la lengua que podemos llamar turdetana estaría representada probablemente por una decena de inscripciones de momento pero seguramente hay que entender que ahí se habló una lengua diferente del ibérico y también del tardes y para que se hagan una idea también de en fin de cómo el estado de conocimientos ha evolucionado pues yo di una conferencia de estas características hace 10 años y en ellas en ella explicábamos que los signarios habían evolucionado de la siguiente manera el signario suroccidental había dado lugar al signario suroriental que a su vez habría dado lugar al signario ibérico que a su vez habría dado lugar al signario celtibérico y esto era lo que creíamos hace aproximadamente 10 años ahora lo que creemos es que un signario paleohispánico original del que no conservamos nada daría origen a dos signarios diferentes el meridional original y el nororiental original del meridional original saldrían el sur occidental y el sur oriental ibérico del nororiental original el nororiental ibérico el celtibérico occidental el celtibérico oriental y el celtibérico nodual y asimismo el vascónico y probablemente el sur occidental daría el tur de Tano solamente les pongo esta diapositiva para que vean como se ha complicado cada vez más nuestro conocimiento de la escritura antigua en la península ibérica pero sobre todo también para que hagamos una reflexión y es que tal cantidad de sistemas gráficos nos hablan de una implantación de la escritura muchísimo mayor de lo que pensábamos hace unos cuantos años tanto aquí como en el resto del Mediterráneo la escritura no fue de ninguna manera un fenómeno cultural tan excepcional como se creía a pesar de que se ha sostenido que la alfabetización en el mundo antiguo fue muy reducida se habla por ejemplo incluso para época del imperio romano de un 10% de población alfabetizada y un 5% en el caso de las mujeres las evidencias que tenemos cada vez más poderosas nos hablan de un uso de la escritura muchísimo más extendido y muchísimo más rico desde luego nuestro conocimiento está todavía lejos de ser definitivo pero creo que tenemos que ser optimistas en cuanto a que nuestra descripción es cada vez más ajustada a la realidad muchas gracias gracias muy bien muchísimas gracias por esta espléndida conferencia javier no esperábamos menos menos de ti ya habíamos prometido que íbamos a pasar un rato fantástico y así es ya han visto ustedes que habla de cosas de primerísima mano como si las hubiera encontrado ahora cuando salga de aquí se irá a buscar otro bronce otro plomo por ahí y en fin apasionante si hay alguna pregunta pues tengo ocasión de hacerla en este momento por allí parece que hay alguien que quiere intervenir buenas tardes felicitaciones al profesor Pelaza por su conferencia yo quisiera preguntar en el siglo octavo se ha hablado de la lengua entre interrogantes no se ha encontrado parentesco con ninguna de las coetáneas o posteriores se habla según un profesor inglés de la posibilidad de que fuera una incursión y una implantación céltica en la zona si esta hipótesis no fuera así real daría lugar pienso se inferiría que podría tratarse de una etnia diferente a celtas que me parece cultura general estoy hablando que sería en ese siglo octavo cuando llegaron a la península ibérica no sería ni céltica ni íbera entonces podría pensarse en una tercera etnia en realidad muchas gracias por su pregunta en realidad usted ha hecho alusión a un problema que es extraordinariamente complicado para el mundo antiguo que es el de la relación entre etnia y lengua es decir no estamos seguros de que esa relación sea siempre directa es decir que una cultura emplee una lengua porque pertenezca a una etnia eso no lo sabemos de todas maneras para el caso concreto que usted menciona el hecho de que la lengua suroccidental por entendernos no tartesia porque en realidad no corresponde a tartesia suroccidental no sea una lengua indoeuropea no sea una lengua céltica no supone un problema específico puede ser una lengua emparentada con el ibérico remotamente de hecho desde hace muchos años no lo he puesto aquí pero el profesor Unterman que es uno de los grandes maestros de nuestra disciplina estudiando la toponimia los nombres de lugar hizo una diferenciación clara en la península ibérica entre aquel territorio donde los nombres de lugar llevaban el sufijo briga que significaría ciudad y los nombres de ciudad que llevaran el prefijo o la forma ili que significaría ciudad pero no en indoeuropeo sino en el mundo no indoeuropeo por decirlo así ibérico y tal entonces claro ese territorio toponímicamente tiene nombres que llevan la forma ili y por lo tanto no sería territorio indoeuropeo la hipótesis de que sea una lengua céltica tiene un problema y es que se basa en unas lecturas de esos textos que no son aceptadas por los especialistas es decir quien las propone lo que ha propuesto primero es una lectura de los signos totalmente diferente a la que se acepta y por lo tanto le da unos resultados de lectura que después interpreta como cree conveniente pero que no son aceptados desde el principio pero la cuestión de la correlación entre lengua y cultura material o etnia es una una cuestión muy complicada mire yo he puesto el mapa de los pueblos ibéricos y les he mencionado algunos de los pueblos que conocemos ahí en ese territorio eso ha supuesto siempre un grave problema entre los epigrafistas y lingüistas y los arqueólogos los arqueólogos dicen bueno es que un ibero del norte y un ibero del sur no son culturalmente lo mismo pero el lingüista dice de acuerdo pero hablan la misma lengua porque las evidencias de la escritura nos dicen que la lengua es la misma no hay no hay lenguas diferentes por lo tanto es un problema que desde hace muchísimo tiempo digamos se debate entre lingüistas y y arqueólogos historiadores y arqueólogos en definitiva son cuestiones que desconocemos es decir lo que nos dicen las lenguas a veces no es lo mismo que nos dice la cultura material pero claro la cultura material tampoco es siempre tan explícita es decir usted puede emplear un determinado tipo de cerámica y ser hablante de una lengua o de otra eso no parece muy determinante ¿no? Gracias al hilo de la pregunta quizás sería conveniente que nos dijeras algo a propósito de cómo se establecen las equivalencias fonéticas de los signos gráficos que aparecen por ejemplo en estas lenguas en la lengua tartésica por decirlo de una manera si no es equiparable a ninguna otra ¿por qué establecéis ese tipo de equivalencias? Bueno vamos a ver la transcripción de los signarios comienza con un nombre que es el nombre de don Manuel Gómez Moreno don Manuel Gómez Moreno en los años 20 del siglo pasado propone una forma de transcribir los textos que se conocían hasta el momento y que además y que además como no se leían bien se pensaba que pertenecían todos a la misma lengua cuando Manuel Gómez Moreno consigue descifrar en un grado alto esos signos al leer los textos se da cuenta de que al menos hay tres lenguas diferentes una la lengua ibérica una la lengua tartésica y una la lengua celtibérica y que son lenguas diferentes porque al leer los textos nos dan cosas diferentes ¿cómo consiguió don Manuel Gómez Moreno la transcripción del signario? pues no lo sabemos no lo sabemos porque nunca lo contó don Manuel Gómez Moreno que era un sabio que vivió 100 años que fue un miembro de la academia que fue especialista en muchísimas cosas como en arte islámico y en fin publica un artículo en 1927 en el momento justo en el que se ha encontrado en Alcoy un texto ibérico escrito en griego o sea en signario griego y justo después además de que se haya descifrado el silabario chipriota dos elementos que parece creemos que fueron determinantes para él a la hora de creer de ver la gran dificultad de estos signarios y es que había signos silábicos él al ver que en chipriota había silabogramas lo aplicó también al ibérico lo que pasa es que Manuel Gómez Moreno que era una autoridad ya que era en fin era un sabio universal y a quien todo el mundo se creía pues resulta que no obtuvo parece ser de la academia en los primeros años el reconocimiento que esperaba y se enfadó y nunca dijo cuál había sido la base de su transcripción y sólo unos cuantos años después 1946 publica sus famosas misceláneas de arte arqueología historia y ahí vuelve a tratar el tema es mucho más detallado y lo que es evidente es que efectivamente su lectura de los signos permite leer y entender en celtibérico las cosas claro no todos los signarios eran iguales y entonces a partir de esa primera digamos ese predesciframiento se fue trabajando en cada uno de los signarios de manera independiente para ver cuáles eran las variaciones de las equivalencias de los signos y en algunos de los casos como es el caso del Tartesio o incluso del propio signario ibérico suroriental todavía no hemos conseguido el desciframiento definitivo del signario y por eso nos cuesta tanto también trabajar con esos con esos signos es que en principio el problema hay monedas bilingües latín no totalmente obulco obulco por cuna bueno sí sí y en este caso pero claro son monedas muy tardías sí y claro transferir esas equivalencias gráficas a esos signos fonéticos a unos textos que son del siglo 8 antes de Cristo en fin parece un poquito no se han se han utilizado siempre los mismos grafemas para los mismos signos en lenguas diferentes no es decir ha habido variaciones pero eso digamos que es el parte del estudio de los últimos 50 años que ha progresado extraordinariamente el conocimiento de los signarios aunque no es total el progreso ha sido muy significativo por ejemplo cuando yo he dicho el ibérico tiene forma de marcar la diferencia entre sordas y sonoras eso solo lo sabemos desde el año 2005 porque hasta entonces no lo habíamos percibido es decir digamos que si el descifrador original es don Manuel Gómez Moreno luego ha habido muchos descifradores posteriores que han ido matizando ha sido una labor colectiva y esperemos que continúe siéndolo porque todavía no la hemos conseguido no la hemos conseguido del todo aquellas lenguas que tienen menos documentación son naturalmente más difíciles de trabajar e incluso los bilingües como dices las monedas bilingües engañan porque efectivamente obulco en latín dice obulco pero la forma tartesia es y volca y claro la equivalencia no es exacta ahí es decir estamos en un grado de desciframiento que es diferente para el ibérico creo que es bastante elevado para el celtibérico también pero para los signarios meridionales todavía es muy deficitario ¿Alguna pregunta más? por favor la hipótesis perdón muchas gracias por la conferencia creo que hay alguna hipótesis científica que relaciona las lenguas del norte de África las lenguas bereberes con las lenguas paleohispánicas y el y el protovasco esas tesis siguen hay tesis vigentes en esa línea o defendibles muchas gracias muchas gracias en algún momento efectivamente se intentó ver la relación que el ibérico o el vasco o el ibérico y el vasco pudieran tener con lenguas lenguas de fuera de la península ibérica don Antonio Tobar por ejemplo hizo estudios de léxico estadística donde intentaba ver las relaciones con las lenguas camíticas otros han visto han buscado relaciones con las lenguas altaicas en realidad no hay nada es decir no hay si partimos de la base de que no conocemos el significado de las palabras el parecido fonético puede existir pero claro puede ser perfectamente aleatorio sobre todo si reducimos el material fonético a las raíces claro con dos consonantes y una vocal la cantidad de raíces que se pueden construir es una cantidad limitada y por lo tanto siempre uno puede encontrar algunas de las ocho mil lenguas que conocemos entre las vivas y las muertas que tengan un parecido con eso pero no son parecidos consistentes no son parecidos con series yo les he mostrado una serie es decir cuando trabajamos con lingüística comparada o con lingüística tipológica necesitamos series no sirve de nada que una palabra se parezca a otra necesitamos que haya leyes fonéticas y series compatibles entonces yo les he mostrado esa serie llamativa de los numerales vascos y de los numerales ibéricos que efectivamente por más que uno en fin sea escéptico y en fin hipercrítico que hemos de serlo pues hombre es una serie como muy llamativa y que en fin hay que explorar es verdad que incluso las series pueden ser discutibles usted puede aceptar que esos numerales ibéricos corresponden a esos numerales vascos pero de ahí no necesariamente ha de aceptar una relación genética entre ambas lenguas puede por ejemplo pensar que se ha producido un préstamo lingüístico entre una lengua y la otra porque precisamente las series de los numerales son unos de los campos léxicos que conocemos bien en tipología lingüística que son más directamente objeto de préstamo entre lenguas contiguas y evidentemente el ibérico y el vasco estuvieron en contiguidad como decía don Antonio Tobar decía que a lo mejor la relación entre el ibérico y el vasco no era de consanguineidad sino de promiscuidad de todas maneras en esa serie las relaciones con los numerales latinos son terriblemente sospechosas que precisamente el dos se diga en los dos bi en latín bis o seis seis u otras pues da la insensación de que es posible que ambas lenguas lo hayan tomado del latín por decir algo del latín no podría ser no del latín no podría ser porque estos numerales están documentados en plomos del siglo IV por ejemplo pero claro se admiten hipótesis bueno ya han visto ustedes que esto da precisamente porque no hay dogmas no hay verdades asentadas definitivamente es un campo en el que particularmente a un público joven como el que hoy nos está escuchando pues les puede inducir a dedicarse al estudio de este público de este tema seguro que es prometedor seguro que con los nuevos hallazgos vamos a encontrar cosas fantásticas alguna pregunta más allí por favor sí buenas tardes muchas gracias al principio de su conferencia de su intervención me llamó mucho la atención que toda la parte noroccidental Galicia estaba completamente en blanco en el mapa y viendo bueno pues la acumulación de puntos que realmente pues estaban sobre todo concentrados en la parte en la parte este con la excepción de la zona de Huelva de la Algarve etcétera yo pensé que a lo mejor se debía a un tema de investigación a un tema de esfuerzos de conservación quizá pero hacia el final de su conferencia ha afirmado de una manera bastante rotunda que en esa parte digamos los pueblos de esa zona no conocieron o no utilizaron la escritura lo cual a mí me ha llamado mucho la atención la pregunta es por qué podemos estar tan seguros digamos de esto gracias mire no estamos seguros de prácticamente nada lo que estamos seguros es que hasta el momento hasta el momento no tenemos ni una sola inscripción en una lengua local y con un sistema de escritura local en ese territorio y las primeras que tenemos son ya de época romana es decir si mañana sale una inscripción en ese territorio yo estaré encantado de estudiarla y de ojalá ojalá pero es un territorio que arqueológicamente este está bastante bien conocido el de la cultura castreña y no ha salido no ha salido nada no es de extrañar que haya territorios en epígrafos es decir en toda Europa existen si usted se va por ejemplo a Francia fuera del pequeño territorio donde se mantienen las inscripciones galas pues y el sur de Francia la costa mediterránea también las ibéricas pues hay muchos territorios de Francia donde no ha habido escritura es decir en época antigua es decir la escritura es un hecho cultural que va difundiéndose y que tiene diferente grado de aceptación y de implantación en diferentes territorios yo llamo por ejemplo epigrafías de baja intensidad epigrafías como la vasca en este momento la lusitana que son pues se escribe la lengua en contextos muy concretos en cronologías muy reducidas y por razones que en parte se nos escapan sucede por ejemplo en la zona del Algarve esas inscripciones sobre sobre estelas son producto de un pueblo que vive ahí y que decide escribir sobre estelas y prácticamente solo sobre estelas también alguna sobre cerámica pero no hay sobre el resto de soportes en una época muy concreta a lo mejor en 50, 60, 70 años no sabemos muy bien pero no mucho más que eso y luego dejan de escribir y no tenemos una sola inscripción más hasta que no llegan los romanos no hay más epigrafía ahí el por qué pues es difícil de saber pero efectivamente hasta el momento ahí en ese territorio no tenemos absolutamente nada Bien una última cuestión que me parece que merecería la pena decir alguna palabra al respecto y ya acabamos el segundo milenio en la conca del Mediterráneo nos ha dado a conocer silabarios el primer milenio antes de Cristo alfabetos sin embargo aquí en la península ibérica se produce algo que me parece que es absolutamente excepcional y que merece la pena ser subrayado y es que no tenemos ni silabarios ni alfabetos sino semisilabarios ¿puedes decir algo al respecto? Pues efectivamente que es una rareza y una sorpresa que no somos capaces de explicar de hecho en la historia de los sistemas gráficos aparentemente renunciar a un alfabeto para ir a un semisilabario supone un retroceso supone un retroceso en el sentido de que el alfabeto es capaz de marcar fenómenos fonéticos que un silabario no es capaz de marcar pongo un ejemplo gracias a los textos greco-ibéricos donde el ibérico está escrito en una lengua en un signario que conocemos bien que es el griego sabemos por ejemplo que en ibérico era posible la situación de una consonante oclusiva en situación plosiva es decir sin vocal de apoyo claro eso el semisilabario no es capaz de marcarlo ¿cómo es posible que eso sucediera teniendo en cuenta además que el modelo del que parten es el alfabeto fenicio? pues hay una hipótesis que yo diría que es prácticamente desesperada pero es la única que tenemos y es que la primera lengua para la que se creó el sistema gráfico a partir del alfabeto fenicio fuera una lengua que en las oclusivas necesariamente necesitara el apoyo vocálico y que por lo tanto para esas oclusivas era más económico utilizar el silabario a partir de ahí cuando el signario se aplica a todas las lenguas que ya no tienen esa realidad fonética pasa a ser un signario deficitario un signario que no es capaz de rendir cuenta de todas las realidades fonéticas de esa lengua pero es una hipótesis como digo desesperada no lo sabemos bien de todas maneras es verdad que nosotros desde nuestra visión más o menos moderna tendemos a creer que un alfabeto es más rentable o más eficiente que un silabario y eso no siempre es así eso no siempre es así los estudiosos de los sistemas gráficos opinan por ejemplo que el silabario se aprende mejor en fin quizás desde nuestra mentalidad alfabética eso es difícil de entender pero eso sucede así desde luego como digo crea un problema ese sistema a la hora de escribir el ibérico a la hora de escribir el celtibérico por cuanto no sabemos si después de o sea si uno escribe el silabograma K si está escribiendo K o si está escribiendo solo la K sin apoyo de timbre vocálico en definitiva que si los alemanes hubieran tenido un semisilabario estaríamos todo el día hablando de semisilabarios a ver si nos sentimos felices por tener esta singularidad aquí entre nosotros que es verdaderamente excepcional en el mundo antiguo con esto vamos a dar por concluida la sesión le agradecemos una vez más al profesor Javier Belaza su espléndida conferencia y gracias también a todos ustedes por haberla seguido con tanto interés como han demostrado las preguntas hasta la próxima muchas gracias 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 Gracias.